del siglo XXI, Taller de Metodología de la Investigación y el Congreso Internacional 2012, los servicios periciales en el nuevo sistema penal mexicano. En el Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE participa en diferentes proyectos como asistente de investigador. Sus áreas de investigación comprenden criminología, sociología, prevención social de las violencias, jóvenes en riesgo, pandillas juveniles, delincuencia organizada y es autor de los artículos Personajes que cambiaron el crimen organizado en México, Amado Carrillo Fuentes, Cómo prevenir los accidentes de tránsito, una visión tecnológica. Le dejo la palabra a la mujer. Donde usted usted, aquí va a cabo. ¿Qué tal? ¿Si se escucha bien? Bueno, pues antes que nada agradecer, agradecer al Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Igualdad de Género por la invitación, es un placer, un honor estar aquí en esta Cámara de Diputados, otro espacio más donde se hacen las actividades y el procedimiento legislativo además del Senado de la República. Entonces, agradecer, agradecer también a los presentadores, al maestro Mauricio Fara, a la diputada Guadalupe González, a Mariam, que también me antecedió en la palabra, al doctor Corzo, a la maestra Olga, por la amistad y porque este libro representa no solamente horas de esfuerzo profesional, sino también esa amistad que nos une desde hace ya varios años. Yo quisiera ser muy breve, en realidad un poco sintetizando lo que se ha dicho, lo que contiene este libro tan importante. ¿Por qué escribir un libro de trata de personas o de trata de seres humanos, como ahora lo denomina la Unión Europea y que me parece un concepto que hay que ir hacia allá, la trata de seres humanos? ¿Por qué escribir un libro sobre trata de seres humanos cuando existen ya bastante bibliografía? Sin duda, esta idea, y se las comparto, tiene ya bastantes años, más o menos seis años, cuando yo llegué a Lina Cipe, conocí a la maestra Olga, teníamos la intención de escribir precisamente una obra, en un inicio una obra que fuera muy sintética, muy didáctica, que se llamase el ABC de la trata de seres humanos, no es la ABC de la trata de personas, por X y Y razón no se pudo lograr esa concretación, no se pudo concretar, perdón, y ahora que volvimos a encontrarnos, a reencontrarnos, pues vemos que es una situación coyuntural, muy importante. Por un lado se está discutiendo, se están dando los procedimientos legislativos para esta reforma, y por otro lado, pues la trata de personas, pues está incrementada, no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional. Entonces, estos dos aspectos, esta visibilización institucional, y de la realidad del fenómeno, pues hicieron que retomáramos aquellas ideas que hace seis años teníamos sobre este libro, y profundizáramos en algunos aspectos importantes, sobre todo resaltar la reforma, los procedimientos y las actividades legislativas que estaban en este momento. El libro como tal, se compone de dos partes, una primera parte que es un abordaje interdisciplinario, un abordaje complejo, porque así lo exige el propio fenómeno de la trata de seres humanos, donde podemos analizar el fenómeno desde la criminología, desde la victimología, desde la sociología, desde la historia, no solamente desde el aspecto jurídico penal. En la segunda parte, ya es el propósito fundamental de la obra, que es un propósito político, es un propósito de mover la política pública a favor, obviamente, de las víctimas, del fenómeno que realmente tendría que estar en la ley. Entonces, ese segundo apartado es un panorama amplio de lo que está pasando en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados sobre esta reforma. Como tal, la ley que tenemos, y lo han comentado nuestros presentadores, es una ley que no combate el delito de trata de personas, sino solamente los delitos en materia de trata de personas. Lo dijo la UNICI cuando hizo el diagnóstico en el 2014. Es un delito que sí, es muy complejo a nivel internacional, también han tenido otros países, es una complejidad muy importante para poder tipificarlo, para poder completar de manera integral el fenómeno. Pero, sin duda, la ley que tenemos en nuestro país es una ley que, como ya lo mencionaban también, revictimiza, criminaliza, le quitan los medios comisivos por decir que esta cuestión, esta carga de la prueba se le da a la víctima. Sin embargo, como ya lo mencionaban también los presentadores, necesitamos también la capacidad institucional de nuestros ministerios públicos, de los policías, para que efectivamente puedan comprobar esos medios comisivos. Los fines, que también ya se hablaba, que están como agravantes. Entonces, sin duda, el protocolo de Palermo, que es la base, y también la ley modelo que saca la UNICI en el 2010, y que vuelve a resaltar, vuelve a indicar cuáles son los elementos del tipo penal que debe contener el delito de trata de personas, pues ahí están las acciones, los medios comisivos y los fines. Sin embargo, aún cuando esta ley se hizo en el 2012, después de que se generó la ley modelo por la UNICI, pues aún así nuestra ley prescindió de esos medios comisivos e hizo modificaciones muy importantes, que hacen que efectivamente tengamos una ley, vuelvo a repetir, que no combate la trata de personas, sino solamente los delitos en materia de trata de personas. La trata de personas no es un delito, es un proceso. La trata de personas, como ya lo decían, también no es explotación, no es esclavitud. Esos delitos solamente son los fines. Entonces, es muy importante que se apruebe esta reforma, y este libro me parece, nos parece a los contores, que puede ser el punto de partida para crear consensos en ambas cámaras. El contexto del libro y el contenido, ya lo he comentado un poco, la coyuntura, por un lado el aumento del fenómeno, las estadísticas, la visibilización, y por otro, la coyuntura institucional de que ambas cámaras estén discutiendo hoy en día, y en este momento, la reforma, el proyecto de reforma. Finalmente, el legado del libro, pues, creemos que es un libro que no debe quedarse en las bibliotecas, no debe quedarse en los cajones, como es constante cuando uno publica una obra, y aquí quiero resaltar también, esta alianza que se está haciendo, con este libro, entre academia, entre investigadores y el poder legislativo. Uno de los grandes problemas que tenemos en el país, es que cada uno va por su lado, los movimientos sociales, las organizaciones de la sociedad civil, la investigación, los operadores del sistema de justicia penal, y creo que esta obra ejemplifica muy bien, esa alianza que necesitamos, de no generar debates de sordos, sino más bien construir un consenso, un diálogo, y este libro me parece que, en ese sentido cumple, tiene que ser un libro que cree consensos, que sea un diálogo, entre los distintos actores directa, e indirectamente involucrados en el fenómeno. Y pues agradecer, otra vez agradecer a la Cámara de Diputados, que nos puedan abrir este espacio, para generar este impacto que nosotros queremos, que el libro no se quede en la biblioteca, sino que realmente pueda modificar la realidad, pueda modificar el combate, sobre todo que el Estado mexicano, tenga una política criminal, acorde a los principios de dogmática penal, que obviamente están violados en esta ley general que tenemos, pero también que sea una ley acorde a los compromisos que el Estado mexicano ha adquirido, en derechos humanos, en tratados internacionales, que son muy importantes para tener un combate integral, desde la prevención, la investigación, la sanción, y la atención y protección hacia las víctimas. Celebro este día, este espacio, y que el libro pueda tener en un futuro, inmediato, inmediato, pues ese impacto que nosotros queremos, no solamente a los operadores, al sistema legislativo, sino que también un libro que ayude a comprender el fenómeno, a la sociedad en general. Es un libro, como ustedes ya mencionaban, muy didáctico, muy dinámico, es bastante complejo el fenómeno, el delito, y aún así, creo yo que logramos hacerlo asequible, hacerlo muy comprensible, hacia todos los sectores que pudieran ser los lectores. Y bueno, muchísimas gracias, gracias a la maestra, a los comentadores, y a ustedes, que son los portavoces ahora, los conductores, de poder llevar esto a la realidad, y que tenga un impacto. Muchas gracias.